Tengo con lo que hambre y que me vaya el cielo Tengo lo oscuro que me da la noche Y no me pasa cuando haces fuego Tengo camino cuando hay estrellas Y no viví con lo que cae al suelo Y me falta la espera que gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tengo de ver Se levanta la piel Yo no necesito poder ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? Tengo de ver Se levanta la piel Yo no necesito poder ¿Quién manda? Tartar en llegar No me importa esperar Si me atrevo a cruzar Esta línea no quiero que vuelva Pero recuerda mi fe Totalmente como salíme de la tierra En fin de luz y la final Artículas rojas Totalmente como salíme de la tierra Y también yo he llegado a la tierra Y no me hace un fin siempre Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Tengo lo oscuro 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 que me da la lluvia